Música Hola que tal amigos yo soy Gian, guitarrista y vocalista de Anima Tempo Bienvenidos a Mosh Pit y esto se llama Conoce más a tus músicas Música Bueno Anima Tempo es un proyecto de metal progresivo que a lo largo del tiempo se fue como transformando Fue tomando diferentes direcciones, se fue hacia la parte sinfónica, hacia la parte electrónica Pero nunca dejó la base del metal progresivo Incluso también ya, incluso se adornó ya ahora con elementos de death metal Y es una banda que tiene ya alrededor de 7 años De hecho este mes se cumplen 7 años de Anima Tempo Y es una banda que ha tenido la oportunidad de hacer pues ya un tour Un tour o varios tours por así decirlo Con el primer disco El primero fue un tour nacional Luego fue un tour en Europa Luego fue un tour en Japón Y regresamos a cerrar con un tour en Europa Es una banda conformada por 5 integrantes Es Dante Granados que es el que compone Es Pavel Baneras que es el bajista Es Antonio Guerrero, baterista Daniel González que es el guitarrista, tercer guitarrista y culturales Y yo Guillén, guitarra, voces limpias y quien compone las letras ¿Qué más te puedo decir de Anima Tempo? Anima Tempo El nombre Anima Tempo viene de la mezcla de dos palabras Anima que es alma Si lo tomas como desde la parte más directa Pero más bien lo buscamos como esencia La esencia del tiempo, Anima Tempo ¿Por qué la esencia del tiempo? Porque para nosotros el tiempo es Ese único lazo que encadena todo Y si se dan cuenta en las letras de nuestras canciones Todo está encadenado Es un concepto general No nada más es el puro nombre Sino el concepto de nuestras letras Es un entrelazado de diferentes historias Que al final Desemocan en una consecuencia en particular Eso es lo que es Anima Tempo a grosso modo El sonido de la banda es muy particular ¿Por qué? Porque para realizar la música Primero se hizo una base como un soundtrack Un soundtrack orquestal Sobre el cual se empezaron a componer los riffs En tiempos irregulares Y a crear y a tejer la historia ¿Por qué lo hicimos así? Porque para nosotros quisimos hacer como una película sonora ¿Me explico? Una película sonora Algo Un soundtrack El soundtrack de una vida Entonces El sonido de Anima Tempo es orquestal Pero no 100% ¿Me explico? O sea, sí tiene mucha parte de orquesta Mucha parte de partes electrónicas Y no sigue una línea No es lineal la música O sea, puedes pasar Dependiendo de lo que la música O de lo que la letra te vaya platicando La música va cambiando Y ahí puede haber partes muy agresivas Partes de metal Puede haber partes de jazz Puede haber partes de más progresivas Puede haber partes de más rock Incluso puede haber partes hasta más pop Nos han dicho Entonces sí vas como visitando diferentes géneros En el transcurso de nuestra música Yo creo que por eso te digo Que es un poco difícil explicarlo Como muy... Como sencillamente Porque el asunto de haber hecho la música con Anima Tempo Fue tratar de incluir las ideas de todos Tratar de incluir todas las propuestas Que se tuvieron en algún momento Y entonces empezar a mezclarlas Entonces cuando empezamos a mezclar Por ejemplo sonidos electrónicos con progresivos O pop con sonidos electrónicos O viceversa, me explico Entonces se empezó a crear ahí una amalgama de géneros Que incluso ni nosotros mismos entendíamos al principio Porque decíamos No tenemos como una dirección fija, me explico Es más o menos lo que yo podría decir Del sonido de Anima Tempo Yo tengo una... Para empezar desde el gear Desde el principio Utilizo plumillas Dunlop, teardrop, small A mí me funcionan mucho Porque no me estorban tanto a la hora de tocar Pero aparte las utilizo de casi un milímetro Porque me da la suficiente firmeza Para poder hacer chops o notas mucho más cliqueadas Me explico Hacer pam, pam, pam La guitarra es una Overload Guitar Italiana Es una Raging Es Custom Shop Que fue diseñada para mí Específicamente con las especificaciones que yo busqué Es un patrocinio que se consiguió en el Tour de Europa Esa guitarra tiene la peculiaridad de tener un split De poder tener la flexibilidad de poder hacer notas O muy fuertes O al activar el split Hacerlas que se hagan más tenues Pero sin perder esa potencia Después Generalmente Para Tour Nosotros dejamos de utilizar los pedales ¿Por qué? Porque a la hora de estarnos moviendo De un país a otro Era muy difícil estar Transportando todo ese tipo de cosas Entonces Yo me confié totalmente a un Fractal Axe FX Que es con lo que lo estamos haciendo Lo estamos utilizando como un preamp De ese preamp Sale una línea hacia consola Una línea directa Y la otra va hacia un amplificador Mis amplificadores De mis amplificadores preferidos Son Orange Rockverbs O son PV5150 Y de gabinetes Yo ocupo Gesu Una marca polaca Que también es un patrocinio Que tiene la banda Y van a recordar Esos gabinetes Porque los utiliza Miurat O Mirat Los ocupa Mesuga Los ocupa Periphery Y son Verdaderamente Yo creo que De todo lo que he probado Son los mejores gabinetes Que yo haya tocado Particularmente para mí Porque tiene unas bocinas Que son diseñadas solamente Para ese gabinete No hay otros amplificadores En el mundo Que tengan esa bocina Se llama Demon Speaker Entonces para mí Me da Esa Demon Speaker Me da bastante Low End Pero no saturado Me da bastante limpieza En mis notas Me da La cantidad de medios Y de agudos Adecuada para la guitarra Ahora vamos al sonido Mi sonido es Como a mí me gusta Y como lo utilizo Si está Bastante Bastante definido Me gusta que esté definido Que se entiendan Todas las notas Pero también utilizo Varias cadenas Dentro del Fractal De Noise Gates ¿Por qué? Porque hay muchas partes Que se escuchan Como Yenti Como más groove Entonces necesitan Más limpieza Entonces yo ocupo Varias cadenas De Noise Gates Para poder Encontrar ese sonido Encontrar el sonido Que yo busco En mi guitarra Es el sonido Que a mí me gusta No es No me gusta Tan agresivo Yo lo utilizo Como más Como más cargado Hacia las notas medias Me explico No tan No tan agresivo Pero tampoco Tan soft O sea Si me voy Como a un término Medio entre esos dos Un punto medio Y eso me ayuda O me facilita A mí Que todas las figuras Para quien no haya Escuchado Anima Tempo Si se ponen A revisar las figuras Que hace Anima Tempo Son figuras Bastante elaboradas En algunas partes En donde necesitas Una limpieza En tu efecto Bastante 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 Nítido Entonces Yo ocupo Esas cadenas De efectos Así Eso es así Como me gusta utilizarlo Yo creo que hay más discos Que me hayan influenciado Pero de los que Considero Que ahorita me viene a la cabeza Y que yo sigo ocupando Como influencia Sería uno El Dark Side of the Moon De Pink Floyd Que yo lo sigo escuchando Y le sigo encontrando Muchas cosas Otro es el Construction of Light De King Crimson Ese disco A mi me dejó Muchas cosas También porque La manera en como En como ellos Van desenvolviendo Cada instrumento Y como se van acompañando Entre sus polirritmias Y todo eso Eso para mi Es increíble Yo le sigo encontrando Yo le sigo encontrando Igual muchas cosas Ya más actuales Otro de los discos Que me han influenciado Muchísimo Es el Odyssey De Symphony X Me encanta La manera en la que Se crea el concepto De la Odyssey Y como lo va platicando En cada canción Y me gusta mucho Cómo manejan También los matices Entre qué se va diciendo De cada canción Qué historia va platicando Y cómo van haciendo La música Esos tres discos Son increíbles Me gusta también Debo decir también Que también Un disco mexicano El primer disco De Agora Me gusta muchísimo Cuando yo era niño Y yo escuchaba Dream Theater Y escuchaba Symphony X Y escuchaba Infinidad de bandas Yo llegué a escuchar A Agora Y yo dije Wow Si se puede hacer eso En México Entonces ese primer disco Me gustó muchísimo Porque Fue como La entrada O como La muestra De que México Podía dar Grandes cosas Al mundo del metal Progresivo Y la prueba Son ellos Y un disco más Que otro disco Me podría haber gustado Mucho Fíjate que Que el American Breakfast De Super Trump También me gusta muchísimo Es un disco Que también me deja mucho Por la manera En cómo utilizan Las voces Cómo trabajan La parte vocal No de la manera Más tradicional Sino si lo utilizan Como un acompañamiento De hacer varias cosas Utilizarla Como un instrumento Yo creo que Esos cinco discos Que ahorita estoy mencionando Son como Como lo que te podría decir Que me ha influenciado Mucho a mí Como músico Yo soy muy fan Del terror Soy ultra fan Del terror Entonces Yo les Les recomendaría Ver cualquiera De Viernes 13 Que es así como Lo que más amo De películas de terror Porque me marco Como niño De Star Wars Estar chiquitito Se estaba Siguiendo viendo Viernes 13 Y soy muy fan Pero otro tipo De películas Que a mí me gustan Por ejemplo Me gustan las películas Con mensaje Me gustan las películas Que si te dejan algo Por ejemplo Una película Que se llama Las tortugas Pueden volar Esa película Para mí Es increíble Es una película Que te deja Y que te hace Reflexionar De muchas cosas Que te hace Ser humano Y otra Se llama El octavo día Que es de Bélgica Y esa película Trata de un Chico con síndrome De Down Y todo lo que tiene Que vivir Para hacer su vida Plena Esas tres películas Así las que me vienen A la mente Esas tres Yo creo que Las recomendaría Ampliamente Un libro Mira les recomiendo Que lean un libro Que se llama El mundo y sus demonios De Carl Sagan Ese libro me gustó mucho Está interesante Porque es bastante sarcástico Pero si te hace Pensar Varias cosillas Ahí De entre religión De entre ciencia De entre cositas así Ese libro me encanta Pues sí Tengo varios hobbies Uno de ellos es Ver películas de terror Ver películas de terror Para mí es Este Mi hobby más grande Y coleccionar Jason Borges A coleccionar Todo lo que tenga que ver Con viernes 13 Es un hobby Para mí Estarlos ahí colocando Y limpiándolos Para mí eso me encanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!